¿Cómo lo están pasando y cómo han vivido esta nueva edición de Agroactiva? Bueno, primero que nada, muchas gracias a vos por darnos siempre el espacio. Sí, una vez más, otro año acá en la Bolsa participando en un evento tan grande como Agroactiva. Y bueno, trayendo todos los servicios que brindamos día a día en Córdoba. Lo traemos un poco acá a Santa Fe, lo que es Armstrong, para acercarnos a la gente, al productor, como vos decías recién. Brindamos día a día, son los informes a través del Departamento de Información Agronómica y el Departamento de Economía que tenemos en la Bolsa. Todos los informes que brindamos semanalmente y mensualmente. Además de nuestro lado, lo que es un poco más institucional, el tema de las capacitaciones que brindamos ahí en la misma bolsa. Y bueno, también acercamos los servicios laboratorios, laboratorio comercial, laboratorio de semillas, intacta. Bueno, y todos los servicios que damos cotidianamente. En las próximas semanas ya hay fechas para nuevos cursos de capacitación. Ustedes se están preparando para eso y están convocando a la gente que se sumen, ¿no? Exactamente, lo que tenemos ahora ya pasó la primera parte del año. Bueno, ya lo que sería en agosto tenemos manejo integral de plagas, que es el 6 de agosto, con Analia Camusi, de la Agroescuela Privada de Córdoba. Y ya a fines de agosto tenemos Futuros y Opciones Agrícolas 1, un curso que se da mucho, la verdad, en la bolsa. Es muy pedido. Omar Carulias, de la bolsa de Buenos Aires, se va a acercarlo a la bolsa, ya sería el 29 y 30 de agosto. Esos son los tres cursos más próximos que tenemos.